¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar en Diálogos 2021, en estas entrevistas tan amenas que estamos haciendo con diversos actores políticos que nos aportan mucho a la sociedad y que sobre todo también en estas épocas electorales pues hay mucho de qué platicar, mucho de qué charlar y por eso hoy invitamos a un gran político de Nuevo León que muchos de ustedes lo conocen sin lugar a duda, un político con mucha experiencia y que vamos a hablar de diversos temas interesantes. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Felipe Jesús Cantú Rodríguez, él pues bueno, como bien saben, que ahorita nos va a platicar un poquito ahí de su vida, ha sido pues candidato al gobierno de Nuevo León en la pasada elección, ha sido diputado, ha estado en diversos puestos públicos de la administración pública, estudió en la UR y muchas cosas que ahorita de su propia voz nos va a ir comentando y te damos la cordial bienvenida sinceramente aquí a tu casa, Diálogos 2021, a estas charlas, bienvenido, de verdad un placer y un honor tenerte acá. Muchas gracias, soy yo el agradecido, me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Felipe, platícanos un poco quién es Felipe, quién es el ser humano que está atrás del político, tu día a día, tu forma de ser, ¿cómo eres? Ay, bueno, qué difícil pregunta porque siempre está uno acostumbrado a hablar del político, no de la parte personal, que durante muchísimos años yo he participado en política desde que era niño, acompañaba a mis papás que eran muy participativos, para que te des una idea, cuando yo tenía dos años de edad mi mamá fue candidata a regidora, y luego otra vez cuando yo tenía cuatro años de edad fue candidata en aquel tiempo, las administraciones municipales duraban dos años, entonces había elecciones cada dos años. y años más tarde, en 1982, empecé mi carrera política, pero en el Inter, pues yo fue un niño estándar, que me crié en Santa Catarina, mis primeros, desde que tenía un año, hasta los 11 años vivía en Santa Catarina, Nuevo León, y luego ya nos regresamos a Monterrey, a la capital del Estado, con un perfil un poquito distinto, hice la secundaria, hice la preparatoria en la Autónoma de Nuevo León, y luego me metí a la UR a estudiar ciencias jurídicas. Ah, muy bien. Y de todo este proceso, de lo que yo recuerdo, es siempre callejero, siempre en la calle, siempre andaba, me escapaba para irme de picnic con mis amigos, y no avisaba en la casa, era más o menos el perfil muy de calle, en ese sentido... Y tu mamá ya me imagino, con esto, preocupadísima. Bueno, yo no dije que no me regañaran, pero sí, se hacía un problema todos los días, y luego en la tarde-noche, pues había juego en la calle, pues me quedaba a jugar con los abiguitos, y luego de repente, bueno, se acababa todo, iba a la casa y todo apagado, ¿cómo le haces? Y bueno, ni modo, así tocaba, ya venía la regañada, a veces en la noche misma, y si ya estaban muy cansados mis papás, en la mañana. No, hombre, peor con toda la pila. Sí, ya llegabas con otro plan, ya decían mis papás, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde andaba? ¿Sí por qué? Pero bueno, es parte de una infancia que vivía, afortunadamente, de mucha convivencia, cosa que hoy día no se ve tanto, creo que cada vez nuestros hijos, los niños de hoy, difícilmente pueden tener una convivencia callejera como la que tuvimos en aquellos años. Sí, ¿no? Y la inseguridad que se vive en el país no te lo permite tampoco, ¿no? Ahora ya cuidas mucho esa parte de que no vaya a suceder algo más. Pero bueno, entonces fuiste un niño inquieto, fuiste un niño que te gustaba convivir con otros, mucho de relaciones, por lo que me platicas, tu carácter era muy así, y definitivamente coincido contigo, porque lo estoy constatando, una persona muy sociable, Vaya. Sí, totalmente, yo tenía, bueno, se daban los grupos de juego, y ya ves que siempre hay así un celito, es que no te juntes con aquellos, y aquellos me caen mal, porque fulanito hizo, porque fulanita no sé qué. Y tú con todos. Y yo iba un ratito con unos, y otro ratito con otros. Ya desde ahí empezabas a conciliar. Sí, esa parte la viví muy fuerte, y bueno, también, Poletiquillo también me tocó ser presidente del salón en la secundaria, en algún momento, son de esas cosas que recuerdas con mucha gratitud, porque esas convivencias con tantos amigos, algunos de los cuales no he vuelto a ver desde que salimos de la secundaria, pero otros conservo la amistad gratamente hasta ahora. Qué bueno, Felipe, pues la verdad que esos muy bonitos recuerdos, y mira qué bonito que desde que eras muy pequeño, pues ibas con tu madre a acompañarla a estos eventos, y yo creo que se te quedó por ahí, y lo hiciste así mejor, ¿no? Dicen que a veces el alumno supera al maestro, y digo, con todo el respeto para tu mami, pero yo creo que sin lugar a duda, pues aprendiste muy bien. Felipe, ahorita estás en un proyecto diferente que te ha caracterizado durante toda tu vida, pues siempre has sido un político de primera, pero en otros partidos al que estás el día de hoy, pues siempre has estado en el PAN, y siempre representándolo en alguna otra trinchera, pero siempre en el PANismo de acá de Nuevo León, como decíamos al principio, estuviste de candidato la última al gobierno del Estado, y hoy, pues ya estás en otra alianza, que es la alianza de Morena, PT, Verde y... Y PANAL. Y PANAL. Entonces, en esta alianza de Juntos Haremos Historia, pues tú estás ya apoyando, inclusive vas por una plurinominal, si no me equivoco, ¿no? Es correcto. Local. Entonces, quiero que me platiques, bueno, antes de entrar ya de lleno, un poquito de tu experiencia política. Bueno, pues yo desde muy chavito empecé, yo a los 15 años ya repartía volantes de los candidatos a diputados, en aquel tiempo estaba de candidato presidencial Pablo Emilio Madero Belden, ahí comencé mi actividad, ayudé a mi madre en su campaña para la alcaldía en el 82, que fue el mismo año, aunque diferente proceso electoral, y seguí participando, fui secretario del PAN Municipal de Monterrey a los 17 años. Muy joven. Fui dirigente juvenil, estatal, y ya en la vida pública, bueno, fui regidor cuando tenía 22 años, luego fui dirigente del partido, luego fui diputado local, diputado federal, alcalde de Monterrey, posteriormente volví a ser diputado federal federal en el 2009, y en el Inter participé en el gobierno federal, particularmente en lo que algún día fue Conasupo, Diconsa, distribuidora Conasupo, se llamaba originalmente Diconsa, y que hoy se llama Segalmex, y de este proceso, de lo que yo recuerdo, de toda mi participación, creo que una de las áreas más divertidas, políticamente hablando, fue haber sido diputado local, y mira, ahora el destino me vuelve a poner frente a frente con el Congreso del Estado, donde en particular nos ha tocado momentos álgidos. En esa diputación tuvimos tres gobernadores, estuvo el gobernador Canales, estuvo el gobernador Natividad, y el gobernador Elizondo, eran tiempos álgidos, como los de ahora, nada más que en aquel tiempo hubo movimientos de gobernadores, y nos tocó, perdón, eso fue cuando la alcaldía, cuando me tocó, los otros tres gobernadores, fue en la diputación local, porque estaba Sócrates Rizo, a quien denunciamos actos de corrupción en muchas ocasiones, y luego entró Benjamín Clarión, y luego fue cuando entró Canales. Entonces, ese de tres gobernadores me tocó tanto de diputado local como de alcalde, y esa convivencia, a propósito de la sociabilidad, tú tienes que trabajar con quien te toque, pero de toda esta trayectoria, me gusta ahora estar en la posibilidad de regresar a la fiscalización, al Congreso del Estado, donde resuenan todos los problemas de un Estado tan importante como Nuevo León. Felipe, bueno, vamos a recordar un poquito también de tu pasado, cuando tú fuiste la última que jugaste para alcalde de Monterrey, por el PAN, pues tu contrincante es el ahora candidato al gobierno del Estado de Nuevo León, Adrián de la Garza, y que pues se sonó muchísimo, ¿no?, de que habías ganado tú la elección, pero que te la habían robado en la mesa. Así es. Sí, nosotros demostramos el triunfo tanto en las actas como en el conteo final, ganamos la elección, luego hicieron un batidero en el Tribunal Estatal a promoción del PRI de Adrián de la Garza, ellos pidieron que se anularan casillas, casillas en donde no hubo ningún tipo de problema con argumentos verdaderamente ridículos. Te doy un ejemplo. Había un acta en la que decía que el presidente de la casilla, Felipe Jesús Cantú, había entregado el paquete. Y así decía el recibo. Impugnaron que no estaba el segundo apellido, y decían, es que no hay constancia de que esa persona haya entregado el paquete. Entonces inventaron que eso había roto la cadena de custodia del paquete electoral. Es que pudo haberlo entregado una persona distinta, porque Felipe Jesús Cantú no necesariamente es el mismo que Felipe Jesús Cantú Rodríguez. Y en el tribunal les aceptaron eso como impugnación. En otros, solo decía, decía el nombre, pero decía, no decía el horario, pero el recibo decía, recibí el paquete electoral de la casilla 1422. Bueno, ese tipo de detalles fueron los que dijeron que estaban mal. Y bueno, si así fuera, no tendríamos presidente de la República, no tendríamos gobernadores en ninguna entidad. Y bueno, lamentablemente, nos lo quitaron, anularon el proceso a unas horas de tomar posesión. Ya estaba yo con mi traje, ya me dirigía yo a tomar protesta, levantar el brazo ahí. Y en ese momento, el Tribunal Federal Electoral resuelve que se anula la elección. Y con esa anulidad, nos fuimos a un proceso electoral que se celebró el 23 de diciembre. Ya la gente estaba en los tamales, en el pavo, ya los buñuelos, pues ya no estaba nada involucrada en la elección. Y ahí operaron haciendo modificaciones en las actas, en un paquete importante de casillas, y voltean el resultado. Volvimos a ganar, pero ellos tenían actas que decían lo contrario. Me parece que fue un acto ruinoso, no contra mí, sino contra todos los que fuimos a votar. Es un tema de respeto a los demás, el respeto al prójimo, que ya vimos que Adrián no lo tiene. Marcó tu vida, te hizo más sensible, te hizo más fuerte, te hizo ver la política de manera diferente, ¿qué boomeran tuvo en Felipe esto? Mira, sí tuvo un twist esto, sí fue un spin, dicen los gringos. El proceso para mí fue una enseñanza de resiliencia, de aguante, tuvimos 63 días de plantón para que el tribunal regional resolviera nuestro favor, resolvió nuestro favor, y luego fue el nacional el que lo tumbó el proceso anulándolo. Pero para mí fue un fortalecimiento personal y espiritual enorme, porque nos permitió ver la verdadera dimensión de las cosas, que todo esto es pasajero y la vida da revanchas, y hoy la revancha la estoy tomando no a través directo, sino a través de Clara Luz Flores, que es la candidata que decidí apoyar para el gobierno del Estado. ¿Por qué Clara Luz, Felipe? ¿Por qué Clara Luz crees que es la mejor opción? Bueno, hay varias razones. Primero, la conozco muy bien hace muchos años, ha tenido una trayectoria importante, ha sido alcaldesa tres veces en su municipio, en Escobedo, Nuevo León, y de todo este tiempo es una persona capaz, es honesta, es muy trabajadora, algunos de sus colaboradores se quejan de eso. No le aguantan el ritmo. Pero tiene un ingrediente importantísimo en esto, que es la sensibilidad. Darte cuenta de lo que le está faltando y necesita a la gente, y es una mujer muy integral e integradora. Tiene la capacidad de ver todos los problemas. Cuando tú ves las propuestas que tiene para el gobierno del Estado y las comparas con las de los demás, oye, ves la cantidad impresionante de propuestas que ella ha presentado, porque no quiere que se le escape ni un solo problema del Estado sin tener una propuesta para ello. Y a mí me gusta eso, me gusta esa integralidad, porque lo que te demuestra es que hay un compromiso social. Es, Clara Luz, es el prototipo de mujer que todos queremos ver en la política. Que no anda ahí para ser figurita, no, 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 viene a servir y eso... A mí me encantó cuando platiqué con ella por enésima ocasión y que me dijo, oye, súmate, yo tenía previsto renunciar al PAN, pero lo que hizo con esa invitación fue acelerar el proceso. En vez de salirme en julio, como yo esperaba, decidí salirme antes y, bueno, me parece que este proceso nos va a recompensar a todos con una gobernadora. Ahorita que decías eso, me recordaste que en el argot político se dice mucho cuando caminas y todo, tú lo sabes, desgastar las suelas, ¿no? Ella lo hace, porque he visto que va para acá, que va para acá, que todo el tiempo, hablando del aguante que tiene, y eso pues como política pues es muy importante porque estás cerca de la ciudadanía y te permite oír sus necesidades y sentir lo que ellos quieren que tú como político hagas. Hay varios ingredientes que inciden en esto. Una es, por la pandemia, hubo muchas restricciones para los candidatos respecto de hacer eventos multitudinarios. Entonces, te obliga más a tener, para poder tener la sensibilidad de la gente, pues ir a tocar puertas, ir a mostrarte y a escuchar lo que ellos te tienen que decir. Y eso sin duda es un ingrediente importante para cualquier político para entender lo que la gente está esperando y lo que todos deberíamos hacer. Sí, porque luego veo por ahí a otros candidatos que están en un crucero, llegan, se paran y nada más hacen, ahí huye y hasta ahí. En un ratito. Pero ni siquiera platican con la persona ni nada, nada más la foto y vámonos. Pero bueno, esa es otra historia. De las propuestas que trae la candidata Clara Luz Flores Carrales, ella ha mencionado mucho el tema de hacer mucha obra pública que se necesita en el Estado. ¿Qué nos dices de este tema en sí? Bueno, hay varias cosas para rescatar de esta propuesta. Primero, que es una propuesta integral. está participando de todos los conceptos, pero además en ese concepto integral de ella misma, dice, bueno, vamos a hacer, ¿cómo podemos hacer que esté realmente conectado todo el Estado? Entonces, hay carreteras previstas para el norte del Estado como la Gloria Colombia, en el sur del Estado cruzando las siete cordilleras que quien conozca bien Nuevo León sabe que hay siete líneas de serranía, la Sierra Madre Oriental y va a cruzar esa carretera ahorrándole a quien venga, por ejemplo, de San Luis Potosí a Texas, se va a ahorrar dos horas, si no es que más, al hacer esa carretera. Pero el tema no es solamente la infraestructura, incrementar el metro, hacer drenajes pluviales, incrementar la capacidad hospitalaria, incrementar la capacidad de las escuelas, etcétera. No, hay algo más importante en esto, la derrama económica. La obra pública es un gran detonador de la actividad económica y es quizá el que más rápido genera una derrama económica. Y esto es lo que necesitamos, que haya riqueza en todo el Estado. Y esto va a permitir, además, sacar cosechas de aquellos lugares en los que resulta incosteable porque es demasiado el combustible que tienen que tener para poder librar esta batalla de llevar el producto a las grandes concentraciones urbanas. Entonces me parece interesantísimo porque además venimos de una sequía de obra pública brutal. Desde 2010, en que tuvimos el huracán Alex en Nuevo León, se hicieron unas obras para reparar los daños, pero obra nueva no se ha hecho. Y luego llega el gobernador Jaime Rodríguez, el bronco, y resulta que tampoco hay obra pública. De hecho, se tardó en ponerle el trenecito a la vía del metro que ya estaba hecha, se tardó cinco años y medio. Imagínate la vergüenza que tenemos los regios para eso. ¿Cómo es posible que se haya tardado tanto en poner los vagones? Bueno, pues, tal vez andaba de vagón también. Lo que vemos en este proceso es cómo le das la vuelta para que la obra pública sea un detonador de economía. Por eso es tan importante y por eso me parece también sensacional que ahí esté retomando esto porque lo necesitamos todos. Y ahí, ahí no hay clases sociales. Ahí, independientemente del nivel socioeconómico o sociocultural que tengas, la gran infraestructura del Estado te va a servir. Sí, y que bueno, y que también ya ha mencionado mucho el tema de la corrupción, ¿no? Ha mencionado terminar con la corrupción, que bueno, sabemos que es un problema que nos aqueja a todos en todo el país, pero que también pues hay maneras de resolverlo y que pues por ejemplo el presidente pues de alguna forma ha bajado mucho este índice. En este sentido, ¿qué propuesta tiene la candidata pero ya más este, más de lleno para la corrupción? Bueno, uno de los ingredientes cruciales para esto es la actividad de la ciudadanía. Entonces, tiene previsto involucrar a ciudadanos en la observación. Hoy tenemos un sistema estatal anticorrupción prácticamente... Absoluto. Sí, no resuelve nada, se gastan 70 mil pesos diarios y no sucede absolutamente nada. Tenemos también un enojo social y la gente quiere denunciar y quiere quejarse pero quiere que alguien les atienda a eso. Te voy a dar un ejemplo. La campaña presidencial pasada, el gobernador de Nuevo León quiso ser presidente de la República y se puso a poner a los empleados del gobierno del Estado con recursos del gobierno del Estado a hacer su campaña para gobernador. Hubo denuncias... Perdón, al gobernador para presidente. Gracias. En ese momento nadie dijo nada pero lo cachan. Hay un tribunal que dice aquí están las pruebas de que el gobernador distrajo recursos y hay más de 500 personas involucradas de la nómina del gobierno del Estado en esos actos de corrupción. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Nada. Le dice el tribunal al Congreso del Estado y aquí están las pruebas te toca castigarlo y el Congreso dice no, no, yo no. Un año después de que no hicieron nada el tribunal les dice oye te toca a ti castigar a los funcionarios correspondientes porque está involucrado el gobernador pues dijeron que no entre ellos el grupo el grupo legislativo del PAN que era una parte de mi enojo de por qué no estaba actuando de manera consistente el PAN con esa historia anticorrupción que venía teniendo y que además habíamos sido muchos en el PAN factor para que eso cambiara y ahora decían no, sí pero es que va a ser mucho problema tener un nuevo gobernador pues eso no es problema el problema es que tengas a un corrupto a alguien que denunció un tribunal que lo sentenció y que lo sigas teniendo ahí creo que ese es uno de los símbolos más importante que hay de la impunidad que alguien caiga en acto de corrupción y no se le castigue eso no puede continuar así por eso me parece que la participación ciudadana que fue la que hizo las denuncias en su momento es la que nos puede ayudar a que terminemos de una vez por todas no solo con la corrupción sino también con esa impunidad con todo lo que lo que implica Felipe y que es para ti están entonces tú ya estuviste en una campaña para gobernador tú sabes cómo está el estado como político de antaño que eres acá y que todos te conocen de tu trabajo honesto que has hecho que es para ti también que llegue una mujer que pueda llegar una mujer gobernadora a gobernarlos porque a veces también existe que no como una mujer o porque no un hombre el machismo en fin tú cómo ves esta situación y cómo la perciben que sea mujer la candidata y la posible futura gobernadora bueno como bien dices hay quienes no están acostumbrados a que la mujer tome cargos de alta responsabilidad me parece que esto va a ser un parteaguas en Nuevo León la primera vez que haya una gobernadora pero además con la persona correcta que tenga esa capacidad de conciliar el equipo Nuevo León el equipo que encabeza Clara Luz tiene vertientes profesionales de origen de ideológicos muy diversos y eso habla bien de ella de que sabe conciliar los intereses de todos para unirlos en el bien único que es el de la sociedad nuevo leonesa me parece que esto va a ayudar más que perjudicar más allá del machismo que sí existen muchas personas más allá de la misoginia que también hay quienes dicen oye es que cualquier detallito a la mujer se lo ponen pero magnificado y al hombre es ah bueno pues es que es hombre me parece que eso eso nos va a servir ya me vas a poner llorar a casa nos pasó a todas lo hemos visto a mí me ha tocado tener jefas mujeres con gran capacidad y sé que este puede ser el momento de tener una gobernadora de Nuevo León creo que la sociedad está preparada para ello y creo y confío en que la gente tomará en cuenta más que otra cosa el bien de Nuevo León ¿cuál es tu color favorito? ay mira el café me gusta mucho sobre todo en pantalones me gusta hoy no los traigo así pero me gusta mucho y me gusta mucho el blanco y el rojo excelente ¿morena? morena para mí ha representado un vehículo importante que nos abrieron la puerta y que simplemente la única condición en la que estuvimos completamente de acuerdo es bueno pero vas a servir a la gente no vas a utilizar el cargo público para ventaja tuya y esa fue la condición que me pusieron era digo a mí me llama mucho la atención esta apertura y bueno pues por supuesto voy a ser leal a mi compromiso de que hay que apoyar a la gente y que el apoyar a la gente más desprotegida es también una causa que ha hecho efectivo el presidente López Obrador y me parece que en ese sentido y en el combate a la corrupción son las dos grandes banderas que el presidente nos muestra como solidez de lo que hoy es morena fe la fe es bueno todos tenemos algo en que creer hay quienes no creen en Dios sabemos quienes sí pero algunos le llaman energía otros le llaman creencia hasta los que se dicen agnósticos tienen una fe de cosas que ocurrirán y tenemos un palpitar que nos dice lo que está bien y lo que está mal y por ahí nos va llevando el sexto sentido que le llaman el sexto sentido política Felipe servicio a los demás excelente ese es el deber ser el deber ser de la política alguien dijo que hoy está canonizado dice el más grande acto de caridad es la política porque cuando tú le das algo un taco una prenda de vestir a alguien estás beneficiando a esa persona pero cuando tú haces un agua un drenaje un pavimento un alumbrado estás beneficiando a todos por tanto estás haciendo una multiplicidad de los actos de caridad por tanto la política es el más grande acto de caridad y alegría finalmente la que todos debemos tener a la que todos debemos aspirar me parece que la felicidad es lo más bello que podemos tener todos y nada más hay que aprender a tenerla a vivirla a sentirla y a disfrutarla excelente Felipe algo más que quieras agregar agradecerte muchísimas gracias por esta oportunidad al contrario es un placer tenerte acá en diálogos 21 muchísimas gracias gracias te agradecemos tu tiempo y tu disponibilidad muchas gracias y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima entrevista acá ya saben siempre con muy buenos invitados de honor y muy buenos invitados como el día de hoy muchísimas gracias Dios me los bendiga